Soy Rafael de Mestre, he hecho la Vuelta del Mundo dos veces con un coche eléctrico y soy amigo de Expo Electric. En Rusia, en América, en Europa no había ningún problema de cargar un coche eléctrico. Donde había luz, allí podía cargar. Pues en hoteles he cargado, en restaurantes he cargado. Pues por todo el mundo se puede cargar y es muy fácil.